Hola chicos, bienvenidos a un novio y hoy estamos con Son Sancú Para Son Sancú, repetí Son Sancú que no se escuchó Soy Son Sancú y bienvenidos a Tomy y Santi Cielo Polpecilla El más buscado El más buscado soy yo Bueno, yo me voy a agarrar mis cosas del FBI A mi no me digan nada Yo voy a agarrar una pistola La pistola No, copyright, copyright Ay, verdad, copyright Mejor, mejor esta canción Chica, chi, chica, chi Chica, chi, chica, chi Chica, chi, chica, chi Bueno Chicos, en este video vamos a estar con Son Sancú Con la chacha Espero que se ponga barbijo Porque si no les meto un tiro, eh Si Te disparo Y también Yo me voy a tener que agarrar las esposas Te disparo Somos novios Nos estamos agarrando de la web Chica, chi, chi Chi, chi, chi Chi, chi, chi Chi, chi, chi Bueno, mientras voy a pedir Una, una pizza Bueno, eh, yo lo que voy a hacer es ¿Por qué abajo pones FBI y tenés el trabajo de SWAT? Porque no hay trabajo del FBI. Sí que hay trabajo. No. ¿En serio? ¿Dónde? Busca y te va a aparecer. Seguridad. Ah, no, no hay, es broma. ¿Ves? Bueno. No, no hay, es verdad, pero yo una vez había visto ese FBI. ¿Oficial, Sonzanku? Sí. Ven a la... Mira, estoy viendo que la puerta del banco se ha cerrado recién. A ver. Salió el cartón. Está muy raro el banco, hay que ir a vigilar. Vamos a revisar. Sí, vamos a revisar. Yo voy con mi mamito. Ok. Yo me voy con mi Ferrari. Eh, ya viene en el banco. ¿Quién es? ¿Quién es? No sé, todavía no entré. Porque hay un carro afuera, hay un coche. Sospechoso. Me, voy con mi robot. Yo tampoco quiero cariño a nadie. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hola. Algo ha pasado. Entraré con mi pistola. Ay, me he acordado. No tengo la tarjeta de banco. Lo tengo que agarrar. ¿Dónde estará? ¡Oficial Sunshanku! ¡Oficial Sunshanku! ¡Tengo que llamar a una ambulancia! ¡Ojalá que haya ambulancias! ¡No hay ambulancias! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Vamos a revivir! ¿Dónde? ¿Dónde está la cosa? ¡No! Eh, bueno... ¡Ya sé! ¡Con mi risa! ¡Lo voy a revivir! ¡Revive, Daniel! ¡Te he revivido, Daniel! ¿Qué pasó? ¡Ven, ven, ven! ¡No, en tu moto! ¡No! ¡Me robaron mi auto! ¡Ayúdame! ¡Vamos a buscarlo! ¡Prende la sirena! ¡Viro, Viro! ¿Es ese? ¡No! ¡Es un... es... Hay que buscarlo! ¡Eh, allá está! ¡Ay! ¡Vení acá! ¡Tóxic! ¡Se llama Tóxic el que te lo robó! ¡Ese Tóxic! ¡Es mi amigo que se une siempre! ¿En serio? ¡Sí! 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 ¡Desde mi auto! Voy a llamar a la policía. Agarratado por robar un auto de policía. Le estoy diciendo a Rodrigo. Dice que no. Me di cuenta de una cosa. Vamos. Me voy a caer cuidándolo. ¿Quién está abriendo? 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 Eh... Daniel, vigila. Daniel, vos vigila. Yo voy a vigilar la salida del alcantarillo. Bueno, le digo que lo vigilen. Vigila a él. ¡Ey, amigo! ¡Hay una señora que lo quiere liberar! ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Controlado! Una. Tres. Cap. Tres. 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 ¡Tres! los policías en la puerta hasta un dinosaurio con un tanque un dinosaurio con un tanque un dinosaurio gigante con un tanque amigo esta adentro esta adentro de la de mirar hay un ladrón tiene un arma, tiene un arma, tiene un arma no amigo se va a escapar se escapó ladrón con arma, repito, ladrón con arma Santi, Santi, Santi se escapó, se escapó si lo vi voy a llamar a todas las unidades el sujeto esta descontrolado repito, el criminal esta descontrolado sujeto descontrolado, sujeto descontrolado, sujeto con un arma, sujeto descontrolado sujeto descontrolado mira se abrió el juego oooook el presidente el presidente ¿encontraste al presidente? mira soy yo eh, 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 acá esta Toxic Toxic, ¿donde esta? se quiere robar tu auto de nuevo hay que perseguirlo hay que perseguirlo ¿donde se metió? paren eh, paren que agarro la escopeta y... yo voy a buscar agarre la escopeta si la agarre tengo que llamar a... a todas las unidades voy a llamar a todas las unidades a una unidad de un arma alguien necesita estoy yo hay que encontrar al sujeto ¿oficial Daniel? el sujeto entró al banco no! atrápala esa acabo de robar el banco se escapa al banco es muy rapida tu vea por ella yo voy a ver quien robó el banco esta bueno si fue la tipa fue la tipa fue la tipa fue la tipa robó la tipa al banco esta Toxic 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 en el banco esta Toxic no puedo hacer nada no tiene la llave del banco WTF ah bueno chicos tenemos que dejar el video acá no puedo más no puedo más tenemos que dejar el video no 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 lo cortes no lo cortes me están botando con una arma amigo no lo puedo no se me va a cortar solo tiene que durar 15 minutos pasaron 14 y 50 bueno chicos adiós nos vemos en el próximo video adiós